El egresado del tecnólogo en Mecatrónica domina la automatización de procesos de manufactura integrando componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos y de software aplicado al control. Este profesional aplica en los procesos de producción la automatización para hacerlos más eficientes y emplea sistemas de control en los mismos. ITLA, la oportunidad de un futuro mejor.